Un día más jugando en el patio de su casa para Luis Díaz, un juego correcto en el que Lucho hizo su trabajo en ataque y defensa Quédate en este vídeo para que veas las jugadas con las que Luis Díaz dejó triste al Pep Guardiola y al Manchester City Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones Luis Díaz recibía de nuevo la oportunidad del técnico alemán Jürgen Klot, que iniciaba con Alisson Becker, Alexander Arnold, Conaté, Van Dijk y Robertson en la defensa En la mitad del campo, Fabinho, Thiago y Keita, y los encargados del frente de ataque eran Luis Díaz, Sadio Mané y Monsalat Como ya es costumbre en este tipo de partidos, las emociones no tardan mucho en llegar Hubo un primer tiempo de muchos goles, en los que el Liverpool se colocaba 3 por 0 arriba Pero sobre el minuto 37 del primer tiempo, Luis Díaz nos regalaba otra pincelada con su gran talento Lucho bajó con gran calidad una pelota que venía elevada y tras controlar de manera perfecta Tiró un par de gambetas para quitarse de encima a Bernardo Silva y Fernandinho Otra de las jugadas destacadas para Lucho Díaz en el partido Quedaba pegado a la banda izquierda en una posición que parecía bastante desfavorable Pero con mucha creatividad tiró una especie de sombrero que sirvió para quitarse de encima a Gabriel Jesús Después de tremendo lujo por parte de Luis Díaz, Fernandinho estaba esperando al colombiano Para cometerle una dura falta y cortar un peligroso ataque En conclusión, Luis Díaz juega como en el patio de su casa No le importa en qué estadio ni cuál sea el rival Sigue mostrando su gran talento para jugar al fútbol Al final fue sustituido al minuto 85 por Diogo Jota Y Liverpool pasó a la final de la FA Cup tras derrotar 3x2 al Manchester City Y si llegaste hasta el final del video te invito a que te suscribas y actives la campanita ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!